Así es que, hermanos, sí, los medios de comunicación se han manifestado de que la CONAE prepara la del paro nacional. Estamos en preparativos en nuestras comunidades, pero más estamos enfocados en salvar vidas como lo han manifestado nuestros presidentes. Ayer en la asamblea de toda la estructura de la CONAE hemos decidido primero enfocarnos en salvar vidas, a cuidar a nuestras comunidades, y a proteger, y a su debido tiempo, saldremos a la calle tal cual como lo hemos hecho para poder rechazar, y exigimos, señor presidente, derrogue estos decretos que afectan al pueblo ecuatoriano, porque caso contrario, nos seguiremos viendo en las calles, porque es un derecho constitucional, derecho a la resistencia, así es que, compañeros hermanos, ecuatorianos, es el momento de unidad, es el momento de unidad, rompamos el egoísmo, el racismo, todos somos ecuatorianos, levantemos nuestra nuestra voz, nuestra energía, para poder decir basta a este gobierno que simplemente se ha dedicado decir que el gobierno anterior saquieron al país que solo ha pasado en eso, y también han pasado simplemente robando los recursos del pueblo ecuatoriano.